Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás. El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo levo una flor. The true love that I need to get by Through the years I may find different loved ones That will bring joy of a different kind But I'm sure of myself, my dear mother Like your love I know I'll never find Mother dear, let me sing in your honor In my bottom hole I wear a rose It won't matter the size or the color In the end, you're the rose I love most